Sasame Kikoto Sasame Kikoto o en español palabras ensurradas contiene 13 capítulos de los cuales 12 están basados en el manga el manga fue publicado el 26 de mayo del 2007 y finalizado el 27 de septiembre del 2011 el anime fue transmitido el 7 de octubre del 2009 y concluyó el 30 de diciembre del 2009 la historia se centra en Sumika Maburusame un estudiante de 15 años que está secretamente enamorada de su amiga Ushu Kazama el problema es que a Kazama también le gustan las chicas solo si estas son lindas y vulnerables mientras que Maburusame es alta, inteligente y buena en los deportes en especial en el karate por lo que tiene que guardar sus sentimientos mientras que ves como Ushu se ve enamorada de otras chicas Sumika Maburusame su familia es dueña de un doko de karate por lo que ella practicaba desde niña sin embargo al darse cuenta de su amor por Kazama Sumika decide no practicar más para tratar de ser más linda está enamorada de Kazama pero el hecho de que no es de su tipo en el absoluto lo hace sufrir muchas veces trata de ser linda pero el resultado no son buenos y Kazama sigue ignorante de sus sentimientos Ushu Kazama la mejor amiga y compañera de clase Kazama es una chica ingenua locamente enamorada de chicas lindas vive sola con su hermano mayor Tomoe Hasizuka compañera de Sumika en Kazama que también es lesbiana tiene una relación con Miyago Taema ella trata de formar un club llamado todas las chicas que aman a chicas que no tuvieron más opción que entrar a un colegio mixto el club es rechazado pero más tarde lo convierten en el club de karate hay que mencionar que el club de karate solo aparece en el manga no en el anime Miyago Taema la novia de Tomoe es muy popular entre los chicos teniendo una personalidad de torpe e inocente pero su verdadero ser es muy diferente al ser grosera y malvada Tomoe es la única que puede controlar también hay que mencionar que gracias a que manipuló a Kazama se hizo el club de karate Norio Kazama personaje secundario pero es el hermano mayor de Kazama él es escritor de novelas Yuri usando el nombre de Orino Masaka como su pseudónimo hay que mencionar que este muchacho abandonó a su pareja para proteger a su hermano a Susan Io Io es compañera de clase y fan del Yuri particularmente de la novela de Soho Orino Masaka que resulta ser el hermano de Kazama Masaki Akimiya un chico tímido y compañero de clase le gusta su mica pero cuando se da cuenta que ella le gusta a Kazama trata de disfrazarse de una mujer para llamarle la atención los sucesos que le pasan son tanto divertidos Charlotte Muchause personaje exclusivo del manga es de origen alemán es bajita cabello claro y ojos azules ella practica karate y quiere ser como su mica y por último tenemos a Kirori Torui personaje secundario le fascina comer y siempre está comiendo un pan de curry ella es heterosexual según su mica y esto fue la reseña sobre Sasameki Koto y bueno antes que nada este anime esta serie está algo lenta la verdad el manga se toman 53 capítulos para que su mica y Kazama se den el beso ya al final el último día de clase se dan el beso todo el salón estaba ahí no pues la verdad está muy bonito esta saga y se los recomiendo que la lean y la vean y bueno regálenme un like comenta y suscríbete y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y